¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Pues hoy os traigo un nuevo vídeo de Silent Hill 3, dejadme un segundito para ver si todo está bien. Ahí estamos. Vamos a ir a la habitación esta, porque yo creo que se me ha pasado algo, se me ha escapado algo. Vamos a ver en la pared. Hay una salida, ¿una salida? ¿Una salida de qué? Una salida. Se referirá a una salida de... Vale, espera un momento. Con el secador igual. Se referirá a una salida de... Una toma de corriente. Vale, sí. Va a tirar el secador al agua y freírlo, digo yo. Eso parece, sí. Ha freído al señor Abracitos. Es el señor Abracitos a partir de ahora. A ver, señor Abracitos. Amiguito mío. ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver. ¿Qué tipo de árboles es ese? No sé si es importante, de momento lo dejaré así. Ok. Bueno, pues va. Continuemos para adelante, gente. Cuarto episodio grabado seguido, gente. Estoy... A ver si consigo batir mi récord. El vídeo no está en medio. Dentro hay algo. Dudo que pueda moverlo. Vale. Ok. O sea que por ahí no podemos ir. Ok. Tengo que seguir de aquí de frente. Y a ver a dónde... ¿Qué nos depara nuestras aventuras? Vale. Parece que estamos en un sitio de estos de... Si sigue... Ah, y estos no, tío. Que son unos pesados. Esto está cerrado. Tendré la mala suerte de que esté para mi lado. No, está... Está para allá. Baja, baja, baja. Baja, baja. Ahí. Vale, bien. Vamos por esta dirección. Joder, otro de estos, tú. Mira que sois pesados, eh. Bien, vale. ¿Cómo los odio a esos bichos, tú? Los odio más que a los perretes. Los perretes, por lo menos... Los puedes matar bien. Bueno, bien. Más o menos. Vale. Es el momento de correr, ¿verdad? Esos ruidos no me molan ni mierdas. Vaya. De momento me he salvado. Así que bien. Ok, estoy en un sitio, ¿no? Hay cosas por todas las partes, pero no veo que vea... O sea, no veo nada que valga la pena llevarse. No puedo entrar. Una verja cero, bla, bla, bla. No hay nada que se pueda llevar. Pues supongo que tendré que subir para arriba. Vale, hay una escalera aquí, que la he visto. En la caja de cartón no hay nada útil, así que... Vale. Bueno, espera un momento. Voy a mirar aquí, por si acaso. Vale, no. No hay nada, así que continuemos. Intentemos no pasar demasiado miedo. Bueno, parece que estoy saliendo del metro, ¿no? A la calle, digo yo. Bueno, desde luego hay una pantalla de carga. Esto es la calle, ¿no? O es el metro todavía. Pongo que sea el metro. No, no, no es el metro. De hecho, no sé qué es exactamente. Esto es una casa, pero ¿qué es esto de la izquierda? Estas paredes. Está cerrado. Joder, con la cámara. Ah, vale, es una estación de guardado. Veía algo rojo y no sabía qué era. Vamos a guardar. Te busco que estamos por buen camino, entonces. Así que... Vamos allá. All right. All right. Bueno, parece que tendremos que entrar en esta casa, ¿no? Lo cual no me da mucha buena espina, la verdad. Y menos con esos sonidos. Está cerrada. ¿Esto es algún tipo de colegio? Espero que no. Y eso, tónica. ¿Puedo entrar por esta puerta? No. Pero luego está cerrado. La electricidad está desconectada. Bueno, supongo que tengo que seguir por aquí. Aquí hay una lata de pegamento. No parece muy especial. O sea, has cogido un secador. A ver, eso sí. Pegamento. Que me parece mucho más útil. Ahí saco de cemento algo pegado bajo las escaleras. No es que me apetece precisamente arrastrar estas cosas por ahí. De todas maneras, tampoco me son útiles, dijo, ¿no? Lo he dicho. Ha cogido. Lo he dicho. Ha cogido. Un puto secador. Que yo veo un secador por ahí y lo menos que pienso es que me pueda ser útil. O una botella de vino vacía. Y no coge pegamento. O sea... ¿En serio? ¿De verdad me lo estás diciendo? Que algo realmente útil, como es el pegamento, no lo coges. Ay, amiga, amiga. Estás en la mierda. Heather se llamaba, ¿no? La verdad es que no me acuerdo ya. Después de tanto tiempo... Sin... El techo del tercer nivel se ha caído. Por seguridad se prohíbe la entrada. La puerta está ahí encerrada. No se abre de ningún modo. Ok. ¿Aquí hay algo? Una caja de herramientas, pero dentro no hay nada útil. Pues vaya, guay. Pues entonces, ¿para qué la pones ahí, diseñador del juego? Hay otra aquí. Tampoco hay nada útil. Vale. Y las escaleras tampoco las cogerás, ¿no? Una escalera doble. Demasiado grande y voluminosa para que me la lleve. Ok. Solo el cuarto nivel se ha hundido. Por seguridad se prohíbe la entrada. Y lo mismo. Cerrada. Bueno, nada. Pues seguiré subiendo, digo yo. De aquí al infinito. ¿Eso qué es? Realmente no me sirve para nada un extintor. Bien, sí. Tenía que seguir subiendo. Al quinto nivel le he subido, ¿no? Que el ascensor seguirá sin funcionar. Hay aquí botellas que no puedo coger. Uy, un baño. Que es el típico sitio de acojón en un videojuego, gente. Así que hay que tener cuidado. Una vieja palangana. No tiene nada especial. Estáis oyendo la pared, ¿no? Pensaba que este edificio se queda en construcción. Parece que esto lo han usado. O sea, que aquí vamos a tener sorpresitas o qué. Por un momento pensé que era mi casa y me he pegado una cojone. Y que flipas. Como lo tengo tan alto, la gente pensaba que era detrás mío. Y estaba en plan de... No hay nadie en mi casa. ¿Cómo es posible? ¿Hola? ¿Hola? ¿Amigos monstruos? Balas de pistola. Un montón de botellas y latas vacías. Parece que alguien vivía aquí. Botellas y latas vacías. Vale. No me fío mucho de esos tablones de madera. Y el agujero. Así que... Voy a rodearlos. Dos nodos. No veo nada aquí. Realmente no veo... Nada relevante. Aparte de esos tablones de madera. Que veo que se van a caer y me voy a caer dentro. Ah, pues no. Casi me siento sorprendido. Una casita hecha de cajas de cartón y son unas viejas. Supongo que vivía... No sé quién. Sería que vivía alguien, ¿no? Que aquí vivía o no ocupa. Dice. Tiene que haber algo más aquí. ¿Qué es esto? No puede haber solo eso. Balas de pistola. Tiene que haber algo que pueda usar, algo que pueda hacer. Que se me esté escapando. Bueno, igual es caerme al agujero. No lo sé. No creo. No creo que sea eso. Y paso de probar porque como no sea y tenga que volver hasta donde he guardado, que es abajo del todo, me voy a cagar en todo lo que hable. Pues aquí no hay nada. Realmente. Así que voy a ir al baño. Que había ruidos y eso. No sé. Un rollo de cable eléctrico y un saque de cemento. No puedo usar en ninguna... Pues vale. Digo, va, igual he encontrado algo útil. El rollo de cable eléctrico. Pero se ve que no. Tengo la sensación de que aquí sí que hay que hacer algo. Me deja para... Dejadme ver qué objetos tengo. Que no lo sé, la verdad. Ahí hay la puerta de mi entrada. No tengo nada, realmente. O sea, que pueda ponerme esto y pegar a la pared o algo de esto. No aparece por ahí, por lo menos. Tampoco. Tampoco. No sé qué es lo que tengo que hacer. Hay latas de pintura. Que no necesita. Tiene que haber algo aquí. No entiendo por qué no estoy viendo nada. Yo creo que tiene que haber algo. Que se me está escapando algún objeto o alguna historia. Que no estoy viendo. Porque si no, qué sentido tendría entrar en esta casa para solo venir aquí. No había ningún otro camino por el que ir. O sea, realmente... La única posibilidad que tienes es llegar a donde estoy yo ahora. Un montón de batallas y latas vacías. Por ahí no puedo pasar. Tirarme al agujero dudo que sea una acción. La casita. Realmente no veo nada. Nada, absolutamente nada que me sea útil. O sea, de utilidad. Pues nada, me voy a intentar suicidar. A ver. Si es que no puedo, realmente, ¿no? No me deja bajar, así que... No. No se puede. ¿Quieres dejar de poner...? Ay, la cámara, tío. De verdad. Es que me pongo negro. Camina por ahí, coño. Pesada. Supongo que tendré que bajar las escaleras y buscar algo por ahí. No sé. Estoy a desconcertar. ¿Se habrá abierto alguna puerta o...? No sé. Puerta cerrada. Hmm. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Puerta cerrada. A ver esta. Puerta cerrada. Está todo cerrado, realmente. O sea, ya la había probado antes. Y por aquí es donde está al principio. Realmente. No sé. No me puedo creer que esta casa no tenga absoluta... Oh, mira. Ahí ha dejado esto. De lo malo, por lo menos he cogido algo. Cerrada. Si es que es eso. Realmente no hay ni una sola puerta que pueda usar. Quizás es que realmente venir aquí no tenía ningún objetivo más que... Es que no sé. Me parece tan extraño. Pero bueno, me daré la vuelta por el otro lado. Igual tengo que ir por el otro lado de la casa. Vamos a mirar. Parece un poco retarde la pobre caminando. Bueno, corriendo. Que no cambie. ¡Ja! ¿Por qué es donde volvimos? ¿A dónde entramos? Vaya. O sea, que no hay nada. Hmm. Me siento perdido. No sé qué es lo que tengo que hacer. Tiene que haber algo que se me ha escapado. Pero la pregunta es el qué. El qué es. Me ha escapado. Ay, mía, gente. Perdonad. Esta semanita ha sido durilla. Por eso estoy un poco cansado. Esta noche, además, tenemos live streaming. Cita con vosotros. Espero no dormirme en el proceso. Vale todo lo posible. Tendré que traer a mi amiga... La amiga Coca-Cola, tú. Que no faltó ningún live streaming todavía. A ver. Por aquí. Pfff... Realmente estoy perdido. No sé qué tengo que hacer. ¿Sabes qué? Que lo voy a dejar aquí. Aunque haya sido un capítulo bastante cortito. Realmente estoy perdido. Y voy a estar aquí dando vueltas para nada. Y vais a estar viéndome dar vueltas. Y seguro que vosotros sabéis la respuesta. Os vais a frustrar y me vais a pegar una paliza. Así que, como no me apetece eso, pues... Nos vemos en el siguiente, gente. Adiós.